Hola, ¿cómo están todos? Pues yo aquí rápido les grabo un videíto, ando un viernes muy ajetreado, como saben, pues ya mañana festejo mi fiesta de cumpleaños, pero pues hay que chingarle y vine a dejar tratamientos para lo de recuperar el cabello que me pide la gente, entonces tengo unos clientecitos de acá de por la Colonia Condesa, que ahorita, miren, estoy estoy en la calle de Nuevo León, entonces este, con Nuevo León cruce con Campeche, un poco de lo que es la Condesa, que es una colonia muy bonita, muy contemporánea, pues muy in, entonces yo ando en la supertonivici, como saben, y pues ando todo mugres, pero bueno, aprovecho para mandarles un saludo, ando haciendo quehacer en casa de ustedes para lo de mañana, y pues repartiendo shampoos y para poder estar lo mayormente libre, pues mañana, como pueden ver ahí hace una tarde pues muy rica, muy a gusto, ya este, posteriormente ahorita les grabo otros dos, tres videítos, para armarles un video para el canal, para que sigan estando al tanto de los pocos que voy subiendo, y ya saben que se les agradece mucho, ya casi llegamos a los 200 suscriptores, creo que vamos bien, vamos este, pues vamos haciendo un bonito canal, ¿no?, y con la ayuda de todos ustedes, y con, les sigo diciendo que estén con Michelle Santillán, en su canal de Perra Guapa y Femenina, en Chismes de Salón, y pues a Richie Vlogs, por favor también síguelo apoyando, me conecto con él en las noches como saben, búsquelo en YouTube, hay videos donde estoy con él, es una, los dos son excelentes amigos, y pues nada, aquí sigo un ratito, miren este es un camellón muy bonito que hay aquí en la, en la colonia Condesa, hace una tarde muy rica, está muy a gusto el clima, para la gente que se está preguntando que cómo está, este, el clima aquí en la ciudad de México, pues la verdad es que está bastante caluroso, dando todo mugraso, pero ya me voy a bañar, pues me perdí un poco la dirección que iban a entregar los shampoos, por ir baboseando, pero miren, les muestro un poco de lo que es las calles de la colonia Condesa, son unas calles muy limpias, muy bonitas, muy, muy arregladas, pues es una de las mejores zonas de la ciudad de México, entonces, pues pueden ver que, está, sigue muy padre el clima, a ver, vamos a miren aquí como una glorietita, un parquecito, muy chiquito, la verdad por aquí nunca me había metido, eh, aquí hay un busto, del general Benjamín G. Gil, de 1910 a 1912, ejército constitucionalista, de 1913 a 1920, nació en 1984 y falleció en 1920, pues ha de haber sido alguien, la verdad no lo conocía, que hizo algo, las calles aquí están muy solitas, y por eso puedo ir grabando porque no hay, este, coches, como pueden ver, ni bicis, entonces, pues, no me encantan a mi las calles de la colonia Condesa, miren nada más que, que chuladas de árboles, de camellones, de coches, no, les digo que el clima, ahorita se siente, no sé, como si estuviéramos en un cuernabaquita, así, a gusto, hay unas calles, unas casas muy, pues todavía, como podrás hacer, no son coloniales, porque, colonial ya es como porfirianas, no, más afrancesadas, yo creo que estas, casas, hace 50 años, pues eran de lo mejor, pero bueno, me desconecto y ahorita veo que más les puedo ir grabando.